¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que gente siga llegando y se sigan sumando a la causa del rap y el hip-hop latino Estuve observando las redes durante la tarde-noche básicamente cuando me dirigí al trabajo ayer Y me percaté de hecho de que Raudel, Escuadrón Patriota Este hermano tiene una, por decirlo así de una manera muy... Muy directa, pero más que directa Raudel tiene una paciencia O sea, y yo no sé cómo quizás, ¿verdad? Ustedes podrán percibirlo, por lo menos yo Yo escucho a este tipo, si lo oigo cantar, lo oigo hablar Y para mí es un remanso de paz increíble Este ministro Te puede decir perro muerto y de la manera en que te lo dice Tú lo encuentras hasta bonito O sea, yo digo que ayer le entró, obviamente, y no pudo culminar ese video Creo que era una directa o algo así Y no pudo culminarlo porque le entró una llamada De hecho, yo le solicité, lo abordé Para ver si tenía, ¿no? Obviamente, quizás alguna segunda parte O si dónde estaba completo Y ahí es que él me explica Y él, pues obviamente, le cayó Por decirle así Arriba a Mulano Mulano nuevamente al ataque Mulano es un tipo, hay que quererlo Porque es quizás como esa mascota especial que todos tenemos Que la queremos O sea, definitivamente que hay que como que quererlo de vez en cuando Y está haciendo lo suyo en el rap Y eso es bueno que hagan el rap Pero donde, donde podríamos decir que Raúl lo pilla de alguna manera O Raúl le entra con el cinto Es por comentarios y expresiones que él hizo Aparentemente y alegadamente En una entrevista hace un tiempo atrás Donde él se refirió a su persona Digo, yo he visto para las entrevistas de él Y no las aguanto mucho Porque ciertamente la cantidad de embustes y paquetes que meten Son, olvídate El tipo le afinaba el piano a Sergio George Entonces, olvídate Yo lo busqué en Parle de Crédito y no lo he visto Pero si ustedes lo tienen, me taggean Dicen, mera, aquí aparece Aquí está, aquí está él Aquí prendió la luz del estudio ese día Calentó la computadora Me ponen al día Pero Dentro de lo que es el rap Y el hip hop Y de hecho he estado leyendo un montón de reportajes Hoy me he entretenido las noches Leyendo reportajes sobre el rap cubano Me estoy empapando para que sepan Y Por lo menos fuentes Que tienen credibilidad Y Raúdel Pues vienen y hace Por decirlo así Esta, esta en vivo Donde yo lo tengo pues Obviamente en el, en la revista de nosotros en Instagram Que es Radio Callejón Urbano Vayan y agréguense Ok Síganla porque La cosa está buena Está buena De hecho Hoy estamos conmemorando el aniversario De la muerte De Biggie Smalls Son 26 años Un día como hoy Nada más y nada menos que 9 de marzo Cayó obviamente Abatido Asesinado El gran Christopher Wallace A.K.A. Biggie Smalls A.K.A. Notorious B.I.G También por ahí Lanzamos pues El anuncio de que MC Ari Un MC durísimo Duro, duro, duro Un duraco de verdad El rap Se va a montar en un próximo tema Que va a salir prontamente Con Elocuente y Papa Humbertico Papa Humbertico produciendo Entiendo Elocuente Obviamente rapeando Junto haciendo la colaboración con MC Ari Directamente desde Cuba Con este hermano colombiano Que es una bestia A nivel de rap En español Y Raúl Explota básicamente Contra Podríamos decir Molano Tiene su molestia Porque es que Vemos a Molano Que él busca un reconocimiento Dentro de quizás un tema Mire Usted pega un tema Pero una golondrina No hace verano Usted sabe que Eso es Como comprar un pez beta Y echarlo ahí Solito Y sabe que Dentro de tres meses Se muere Usted Hizo alguito A nivel nacional Reventó con su temita Allá en Cuba Pero O sea Ya estamos acá Como usted le dice En el Yuma Ya esto es otro cantal Otro perico ripiado Esto Aquí hay que darle largo Y tendido Imagínate Si todos los que han pegado Una canción de Puerto Rico Salen y dicen No porque yo estuve pegado Allá en Puerto Rico Muchacho Estuvieron Olvídate Millonarios Pero vamos a escuchar Bendiciones y saludos Familia Como están Mire la verdad Siempre estaba asociada A la parte sujetiva Del ser humano Y la realidad Es otra cosa La realidad Son los hechos concretos Que tú puedes observar Y medir De un fenómeno determinado Eso es lo que yo digo Este tipo tiene un bálsamo Una paciencia De hecho A mí me encanta Como este tipo rapea De verdad A nivel de rap Contestatario Es un animal Pero que él Así mismo De esa manera Con tanta elocuencia Por decirlo De alguna manera Describirlo también El tipo Te dice Obviamente Y Y te puede decir Hasta perro muerto Dentro de esta manera En que él habla Y Y bueno Tú a lo mejor piensas A lo mejor Mola No creía que él Lo estaba lagando O algo de eso Y esto es chelcha Esto es para vacilar Esto es para gozar Pero Le traemos la nota Para que sepan Que es lo que está pasando Y la realidad Es que el rap cubano Pasaba por tres etapas Fundamentales A mi juicio Finales de los 80 Principios de los 90 Con bandas que se acercaron Al discurso rapero De hecho Yo vi que sacó Un tema que se llamó Son rap Porque como para el 1991 Dentro de todas las cosas Que me estoy empapando Que tengo que conseguir Hasta unos documentales Ahí que no están Mucho más comerciales Pero que en fin Se acercaron En sentido general Al discurso rapero Incluso coqueteando Con este reggaetón primario En Cuba La segunda etapa Que yo la situé Un poco Un poco menos De la mitad De los 90 Que aparecieron Empezaron a aparecer En la escena Todas estas bandas Emblemáticas Que todos Que todos conocemos Que casi Imagino que ahí estará Pues obviamente Anónimo Consejo Obsesión La gente Igual para por récord Hay que darle su reconocimiento O sea Aquí sus flores Las tiene que tener Todo el mundo Si llevaron al rap cubano A su época Ahora Y que muchos de nosotros Somos consecuencias De esas bandas Y que además Del talento que tenían Yo creo que un elemento Importante era Que empezaron A coquetear Con el discurso social De la realidad cubana Y una tercera transición Que yo la situé Un poco 2003-2004 En adelante Donde empiezan A aparecer bandas En la escena De rap cubano Que llevan Ese mismo discurso social Un escalón Más allá Aquí es donde Obviamente Entra él Y es tan modesto Que él Ni sabe Ni tan siquiera Se autoapropia De un movimiento Que él perteneció Pero Aquí hay una situación Y es el hecho De que Y yo entiendo Que cada cual Tiene su historia Y cada cual Tiene Su protagonismo Y hay Sus artistas En esta Guaracha En esta Timba En esta salsa En este guaguancó En este reggaetoncito En rap y reggae En del gran En lo que sea Pero lo que El mundo Hablando Mundo Realidad Mundo No realidad Cuba No realidad Hayalía No Mundo El referente A nivel mundial Los referentes Obviamente Fueron Orichas En un momento Dado Y eventualmente Cuando salen Pues ya Ustedes saben El verdadero Escuadrón del Pánico de Cuba Que fueron Que fueron Los aldeanos Ahí estuvo También Papa Humbertico Ahí estuvo Un Randy Acosta Con los paisanos Silvito Eventualmente Y ya Ustedes saben Por eso es que Viene nuestra Producción Y por lo menos Viene este Enfoque Dentro de lo que Es el Hip Hop Cubano Porque nosotros Obviamente Cubrimos lo que Es el Rap Latino Y le tratamos De dar Exposición Exponer Y visualizar Lo que es El Hip Hop Y el Rap Cubano Y esto Como noticia Pues obviamente Dentro de todo Es relevante También Porque nos está Dando una Orientación Un poco De historia Pero cuando Digo Mundo Fue lo que Ciertamente Se conoce A los Ojos Del Mundo Sobre todo En Latinoamérica Como lo que fue La primera Exposición Fuerte Del Rap Cubano Sobre todo Como les dije Recalcando En Orichas Y recalcando En los Aldeanos Esas Esas Fueron Las dos Pruebas Grandes Que a pesar De no tener En aquel Momento Redes Sociales Ni Visualización Orichas Trabajando Su música Desde Europa Creo que Francia Y demás Pero los Aldeanos Sobre todo Imponiendo Su presión Su rap Contestatario Su rap Combativo Su rap Protesta Dentro De Cuba Y hay mucha Gente que Pretende Minimizar La situación Y lo que Hicieron Estos Artistas En un Momento Dado Que no Fueron Ellos Solos Y por Ahí Para Atrás Hay Muchísimos Dentro De Cuba Que Pues Obviamente Nos estamos Tratando De Encargar Sobre Todas Las Cosas De Darles Por lo Menos Ese Empujoncito Y ese Cariño Y esa Mayor Visualización Para Todos Nuestros Hermanos Y sobre Todo Para Lo Bueno De La Historia De Cuba Dentro De Lo Que Es El Rap Y El Hip Pero Como Decía Aquellos En Francia Y estos Desde Cuba Básicamente Dentro De Lo Que Es El Comunismo Y La Cárcel Que Representa Estar Allá Dentro Comienzan A ser Más Frontales Más Profundos Más Cuestionadores Más Críticos Más Condenatorios Con La Realidad Cubana Y Con El Réquimen Y La Dictadura Imperante En Cuba Yo Creo Que Aparte El Talento Era Uno De Los Elementos Esenciales En Esa Tercera Transición Ahora Dicho Esto Molano A ver Doctor Drey Se Fue Se Fue Se Fue Doctor Drey A ver Doctor Drey Cuando Cuando Dices Que Tú Eres La Columna Vertebral Del Rack Cubano Y Que Llevaste Que Rack Cubano Al Próximo Nivel A Qué Tú Te Refieres Es Una Buena Pregunta Y Todo Esto Se Desprende Obviamente De Comentarios Y Entrevistas Que Aparentemente Y Alegadamente Molano Ha Participado Sería Bueno Que Tú Le Explicar A Tu Entorno A Qué Tú Te Refieres Con Eso Porque La Gente Que Que No Te Conoce La Gente Que No Te Sigue A Lo Mejor Lo Tiene Un Poco Más Claro Pero En Tu Arrogancia Supina Que En Estos Últimos Tiempo Has Desatado Tú Dices Bendiciones Y Saludos Miren La Verdad Siempre Estaba Asociada A la Partida Del Ser Humano O Delocución Por lo Menos Y Oye Que Bien Se Me Dieron Las Baterías Del Mouse Aquí Vaya Que Busco Una Batería Nueva Pero Ciertamente Él Pues Obviamente Responde De De Esa Manera Ante Quizás Ante Una Molestia No Porque Este De Lo Que Se Ha Jodido De Tiempo Atrás En Cuanto Al Rap No Haciendo Bachatitas Ni Guarachitas Ni Bachata Ni Reparto Ni Esto Ni Lo Otro Y Música Para Distracción Del Pueblo Sí Porque No Es Una Música Para Entretener Sino Es Para Distraer Los Problemas Honestamente Que A la Población Cubana Y Y Obviamente Válido Sin lugar a Duda Es Súper Súper Válido Ustedes Que opinan Ustedes Que creen Se comenta Que hay una Tiraera Y Y que Esa Tiraera Se Apresta Salir Cuando Todavía No Se ha Anunciado Si Se Dará No Se Dará Pero Sé De buena Fe Que Aparentemente Ya hay Algo Contundente Para El Mola Así Que Nada Con eso Los dejo Coméntenme Allá Abajo Sobre Todo Creen Ustedes Que Honestamente Raudel Deba De tirarle A Molano Díganmelo Allá Abajo Regálenos Un like Compartan Pero Sobre Todas Las Cosas Masacre Ese botón De Suscribir Y Dar A La Campana Para Que Reciba Las Notificaciones Cada Vez Que Colgamos Un Nuevo Video Este fue Low Q Bonito Jueves A Todos Que Los Bendiga